Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y aquí estamos en un capitulazo más de Icarus Como veis, estamos en la cueva Me voy a poner así porque no me fío de que venga algún bicho La cueva, tíos Aquí he encontrado esta pedazo de cueva Que no sé dónde lleva Es la primera vez que veo una cueva de este tipo Así que tiene como un surquillo Por lo tanto, me he esperado para grabarla Obviamente Con vosotros En este vídeo vamos a probar grabar a 4K El anterior grabamos a 2K Y este vamos a grabar a 4K A ver A ver qué tal sale Y más o menos iremos comparando Y a ver en cuál me quedo Vuestros comentarios se agradecen El problema que voy a tener en todos los vídeos Es la webcam Porque la que tengo Es Full HD Y claro, estoy jugando en 4K Entonces luego el escalado Se pixela Estas cosas que ya sabéis Pero bueno, ya vendrá Ya vendrá una nueva webcam Poco a poco Bueno No vamos a perder mucho tiempo Vamos para adentro De momento hay luz Lo cual es súper raro ¿Esto qué es? Platino Aluminio Es que parece Más que una cueva Parece como un paso ¿No? Esto es hierro Pues venga Empezamos Los vídeos voy a tener Que empezar a reducirlos A 40 minutos Así Porque o sea Me tiro renderizando Tres días Luego lo subo Lo subo a YouTube Y se me tira Sin exagerar Tres días Para Para el El 4K O sea Es una burrada Y obviamente Yo no tengo a nadie Editándome los vídeos O sea En fin No voy a lloraros más Vale Qué rara esta cueva Tíos Es demasiado rara O sea Es demasiado rara Voy a ir pillando el hierro Solo pillaré hierro y carbón Que es lo que necesitamos Para hacer el acero ¿Os acordáis? Y ya vendré más veces A esta cueva A pillar el resto de cosas Pero no sé Por qué a mí me da Que aquí me va a salir algo Que no me gusta Vale Vale tíos He cargado He tenido que soltar hierro aquí Y un poco de carbón Es una mierda He soltado todo lo demás O sea que Es lo que hay Ya vendremos a por las cosas Beberemos agua Llenaremos la cantimplora Ahí está Y vamos a explorar Ya no puedo coger nada más Aquí tengo un montón de cosas Vamos a explorar La cueva esta Por el otro lado Que como veis No me lo pone como cueva O sea no sale que estoy Bajo tierra Dios Es raro Es raro de cojones No sé si me voy a encontrar Algo Algo chungo aquí Pero aquí tengo hierro Para parar un tren Tío Si platino Y aluminio Y carbón Ahí tengo otra de carbón O sea que voy a tener que hacer Varios viajes Esto es carbón creo Voy a tener que hacer varios viajes Para que Eso si no me matan Por irme más para adentro Que yo no sé dónde estoy yendo Esto es Titanio Esto es titanio La cueva Empieza a estar oscurito Bueno oscurito Y quiero ver por todos lados Lo que piso Y por dónde estoy Se oyen bichos Esto que Un poco detallado Pero bueno Aquí hay piedras A punta pala Y no hay bichos Es que me extraña un huevo Que no haya bichos Y aquí estamos encima Mira carbón Carbón Hay un huevo de carbón Pues aquí Tengo que venir Obviamente Tengo que venir Vale Para no perder mucho tiempo Voy a volver a casa Voy a hacer varios viajes Voy a intentar Coger Es que está lejitos Está lejitos El condenado Voy a intentar Coger todo lo que necesito Y iré haciendo el acero Vale No me extrañaría Que en esta cueva Pongan algún bicho En algún momento De la vida Esto que es Hierro No hemos encontrado Por eso Materiales preciosos De estos Eso es hierro No sé Es muy rara Esta cueva Muy rara Es una cueva perfecta Para meter la guarida A un oso Ahora me encuentro Un oso Por bocazas Pero Está vacía Pues eso Me pegaré varios viajes Y volvemos Al rollo Otras Pues va a ser Que nos quedamos En la cueva Un ratito más Y siendo las cinco Igual Igual duermo en la cueva ¿Sabéis? Pero tendría que coger piedras Voy a coger piedras Y esto Estoy acubierto aquí dentro A todo esto Porque no cuenta como cueva Pero Voy a coger piedras Aunque Voy a tener un problema Aquí de tres pares Voy a tener un problema De tres pares De que voy cargado Hasta arriba No tengo fogata Ya voy cargado Si me viene un oso Ahora estoy listo Un lobo Va Pero voy Súper Súper cargado Vamos a hacer una cosa Voy a soltar cosas Voy a soltar la cama Aquí Ahora cuando me diga Que estoy cubierto Si es que me lo dice Porque como No esté cubierto Tengo un problema No estoy cubierto Aquí dentro Me cuenta como si Estoy al aire libre Tíos Tengo un problema Tengo un problema Gordo Si, si, si Me cuenta como si Estoy a Estoy al raso Tú Estoy al raso Aquí necesito piedras Para hacerme esto Pues Tengo un problema Destruir piedra Fuera Tengo un problema Pues Tengo que ir a picar Tengo que ir a picar Una de estas Y meterme debajo Una de estas gordas Y meterme debajo Buah Bueno, la tormenta va a pasar En breve Voy a tirar Voy a tirar No puedo dormir Voy a tirar a saco Y bueno Ya veremos que me encuentro En el camino Surprises Osito Tenemos un osito Super majo No, esta vez No me salva Ni mi abuela Encima hay un lobo Encima hay un lobo Por aquí Buah Vale Tendremos que ir Por las cosas Cuando sea de día Disaster total Disaster Total Era peligroso venir de noche No lo se Si acumularé deuda Ya lo se Ya lo se Ya lo se Vale Y aquí Donde estoy Weather incoming Vale Perfecto Estoy Ahora Uf Estaba dentro de la Vale Encendemos esto Dormimos Vale Me tengo Me tendría que Que curar esa herida No se si tengo fibras aquí Suficientes Fibra Palitos Cuero Me parece que necesito cuero Fabrica Sao Hueso y cuero Hueso y cuero Bueno aquí tengo que tener hueso ¿Verdad? Pues no Hueso y cuero Es que iba Iba hasta arriba De todo Cuero Y hueso Y los dos espero que no esté viniendo para acá Porque capaz es el cabrón Eh Me hago una de estas Me curo Madre mía Que 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 Disaster Vale Curado Vale Y ahora que voy con Con el happy flower Encima Eh Vamos a intentar Vamos a intentar llegar ahí De alguna manera No se No se como Pero bueno Pero vamos a intentar Ciervo tío Cago en ti Tres veces Por aquí hay otro oso Eh Pero bueno Pues sin armas Eso espero que no sea un oso A ver El muerto Está Pasada la Muy bien Así me gusta Salta 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 Sin parar Uff Vale Vamos a ver Donde está Los Gran ciervo Vamos a ver Aquí me puedo matar De un saltito Tranquilamente También os lo digo A ver De momento por aquí No veo ningún oso Oso Hiervo grande Estoy cerca O sea Yo creo que El oso me ha matado Aquí Ah Está ahí Está ahí Está ahí Donde está el oso Tío Lo raro es que no veo Al oso Y eso es lo que me da Lo que me da Miedito Eh ¿Por qué no puedo pillarlo? Eh Amigos Eh Vale No No beber No Quiero pillar Aquí Mira Como Como no pueda Va a venir El oso No quiero beber Quiero pillar mis cosas Ahora Tomar todo Ahí está Y voy cargado ¿Por qué voy cargado ahora? ¿Por qué voy cargado? Llevo la armadura Eh Esto lo cambiamos Por esto Esto lo ponemos aquí Esto lo destruimos Destruimos ¿Por qué voy cargado? ¿Y estos huesos? ¿De dónde leches han salido? Igual ha muerto el oso Tío Vete todos a ver Destruir 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 En serio No me hagáis Vale Vale Ya Ya voy bien Me está jodiendo La Lluvia Esta Quítala esta Lobo A ver Lobo No quiero No quiero problemas No quiero problemas A ver ¿Puedo Subir por aquí? No Que me no puedo cargar Sí Pero Vale Me lo voy a tener que cargar Ya está Me la tengo a ver viendo Cogemos la flechita Y nos piramos El problema es el oso Otro lobo Vale Lechita Es que encima Con la tormenta esta Tengo un problema gordo Tengo menos Tengo menos de todo Tonejo No, no, no No quiero No quiero un No quiero un Un ciervo Iba a decir Un jabalí ahora Debajo del agua Estaré protegido Contra las inclemencias Del tiempo No, no Jabalí No No, no Jabalí Vale Ya estoy llegando a casa Vamos Vamos Vale Sano y salvo Tíos Buah Me he dejado esto encendido Para que esté calentito Uh Desactivar Comer Vale Ahora sí Voy a dejar las cosas Y voy a ir a recoger Más carbón Y todo el rollo Vale De momento Vamos a dejar esto Que vaya haciendo Vale Metemos todo esto aquí Que vaya haciendo Eh Activar Tico Truca Tendremos que hacer El Bueno De hecho De hecho Es que podemos hacerlo Podemos hacerlo Me guarda esto Podemos hacerlo Podemos hacer el Horno de concreto Este Con el epoxi Ah, no, no, no Esto Tenemos que hacer primero Tenemos que pillar Piedra Lingote de hierro Cuerda Clavos Vale Hierro Hay de sobra Vale Pues vamos Vamos a hacerle la mezcladora De cemento ¿Vale? La mezcladora De cemento Venga Entonces Aquí teníamos Un montón de lingotes Ya Que me los voy a llevar Todos para acá Madre mía Madre mía De hecho De hecho ya iremos A la cueva Otro día Vamos a acabar Con esto Vamos a acabar Con esto Esto Me lo guardo Bueno Da igual Vale Eh Cuerda Cuerda Teníamos cuerda En algún sitio Yo había dejado Mucha cuerda No sé dónde Pero había Mucha cuerda En algún sitio Bueno Mucha Parece que Una poquita La piedra Me la llevo También No venga No vengas Con los osos Es que Meten Vale Tengo que hacer Un poquito Más de cuerda Y para eso Necesito Ahora sí que Tendría que ir a cazar Me he quedado Sin pieles Me he quedado Sin pieles Aquí obviamente No tengo cuerda No Tengo cuerda En algún otro sitio Eh Se me ha puesto Se me ha puesto Tío Estoy aquí perdiendo Perdiendo oxígeno Como un condenado ¿Todo bien? Sí Sí Eh A ver ¿Dónde puedo tener? Eh Ya no tengo Pues tengo que ir a cazar Bueno Eh Vale Cuerda Cuerda más tarde Venga Piedra Me falta uno de piedra Y madera Madera sí Madera sí que tenemos Madera sí que tenemos Madera sí que tenemos Hostia que putada tío Ah mira Tenemos cuero aquí Podremos hacer Vamos a hacer Máximo de cuerdas Tú Porque veo Las cuerdas Se necesitan Y tendremos que ir a cazar Piedra Voy a tener que ir Vale Por lo tanto Voy a ir a picar piedra En un Plip Plas Y hacemos el Y hacemos el Bicho este Solo me faltan Clavos Y podemos hacer El mezclador de cemento Ahí está Estamos haciéndolo Estaría bien que se moviera esto Y Como se Mientras se va haciendo Estaría guapo Vale Mezclador de cemento Vamos a ver Agüita Aprovechar Cinco ¿Dónde lo metemos? A ver Luz Vale Voy a tener que hacer Un segundo piso Estoy empezando a tener Claro Porque el otro horno No sé dónde lo voy a meter Esto va a ir aquí Queda muy feo Pero Va a ir aquí Esto puede ir fuera Madre mía Con la hormigonera Dios Vale Y aquí Pues para hacer esto ¿Qué necesito? Sabia de árbol Mena de sílice De sílice Y piedra Vale Pues Mira Toda esta piedra Y aquí ¿Cuántos necesito? Veinte Y epoxio Veinte Vale De momento Toda la piedra Porque esto no necesita piedra Toda la piedra Y todo el sílice Van a venir ¿Cuánto? Cuatro Tío Ocho piedras Y la sabía de árbol No sé dónde voy a sacar Porque yo por aquí Me parece que Sabía de árbol Ni por asomo Ni por asomo ¿De dónde saco la sabía Del árbol, tíos? Y aquí Puedo sacar Sabía de árbol Palito Sabía de árbol Ah, de los palitos Vale, vale Palitos Necesito un huevo de palitos Para sacar Sabía de árbol Vale Vale Sabía de árbol Y el sílice El sílice Pues voy a tener que ir a picar sílice también Vale Aquí tengo sílice Aquí no tengo sílice Pero tengo piedra Pero bueno Buah Pues no necesito nada Pues voy a picar Voy a ir a por el sílice A pillar Arbolitos Y yo qué sé Esto Esto qué Esto ya está Entonces aquí vamos Había un oso por aquí cerca Buah Ahí hay dos Voy a buscar sílice Apagala de esta Y ya de paso Cazaré Osos no Por favor Es que me fío menos Estío Los jabalís Eso me van a dar por saco Mira Eso sílice Hostia Mira el oso Donde está el colega Viene para acá ¿En serio? ¿En serio? Oso Bueno Si estás allí Pues vamos a buscar sílice Por este lado Y a coger Y a coger palitos Parece que en el agua Voy a poder tener un poco de suelta No, no, no ¿Por qué se sumerge? Ah, porque lo he matado Ojo, ojo Sí señor Sí señor Un oso menos Vale Pues vamos a tener que Meternos en el agua Vamos a tener que Meternos en el agua Tú Pero vaya hostia Me ha amarreado Bueno, bueno Bueno Las pirañas Me están tocando También las castañuelas Mírala Vale Qué listo eres Toma veneno De todo De todo Tengo de todo Y seguro que hay jabalís Por aquí Me van a tocar También Lobos Vale Vamos a ver Primero Gastamos otro de esto Me cago en la leche Vale Ahí hay un lobo Mira Al menos hemos pillado Bastante bien Tú Eso sí Vale Hasta que respawnee Aquí el oso Toma Sílice Están los jabalís Aquí Que igual Me lo pienso Y les meto Que me he venido Arriba Ojito Que me he venido Arriba Necesito más Sílice 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 Mira el lobo Lobo ¿Dónde va tan corriendo? Toma Vaya A ver Avalí Que no vengan Como venga un oso Vaya Por Dios Me la estoy jugando Cago en la leche Mira 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 Todo lo que se había Mira toda la que se ha liado Ahí Cabrones Han venido Que sí Que sí Todo vuestro Todo vuestro Yo voy a seguir buscando Las cositas Vale Líquida O tíos Vamos a hacer máximo Bueno No vamos a hacer máximo Vamos a hacer 10 Tampoco necesito más Vaya que luego necesite Cositas Ahí estamos Haciendo el cementito Para matar a los osos Me he cargamos Me he cargamos Me he cargamos 4 osos Mientras estaba haciendo todo esto En el agua Si no hacen pie Si están solo nadando No atacan Tíos Vais retrocediendo Mediéndoles con la lanza en la cabeza Y los matáis Sin ningún tipo de problema Son como Vamos Ositos de peluche O sea Que genial Tu saber eso Cada vez que veo un oso Corro O vamos Me falta tierra Para correr Me meto en el agua Y los mato Vale Vamos a hacer la mesa De mecanización Por fin Patapam Ahí está La mesa de mecanización Que ya no sé Dónde ponerla La vamos a poner aquí De momento Pero esto ocupa un huevo Aquí Esto es una mierda La ponemos aquí La ponemos aquí Como no voy a subir Por las escaleras De momento Poder tío Que putada La mesa de mecanización A ver Vamos a hacer Oye Y el horno Este Espérate Porque estoy aquí Malgastando esto Desactivar Estoy aquí malgastando El puñedero carbón Vale Vamos a ponerla Es que ocupa un huevo Aquí no pasó Tío Me jodas Las vamos a poner aquí ¿Vale? No No, no, no Las vamos a poner aquí Ya Me haré un pisito arriba Tío Ya me haré un pisito arriba Ponemos aquí Y así Pues mira Estaremos calentitos Durmiendo ahí en medio Vale Vamos a ver Aquí podemos hacer ya Platino Podemos hacer de todo ¿Vale? Pero lo que nos interesa A nosotros es hacer Lingotes de acero Para hacer lingotes de acero Necesitamos hacer Brote de acero Vale Y el brote de acero ¿Dónde cojones se hace? Brote de acero Aquí Se hace el brote de acero Brote de acero Con lingote de hierro Con tres lingotes de hierro Y uno de carbón O con seis menas de hierro Y uno de carbón Con seis Bueno, no tengo menas de hierro O sea que Seis menas de hierro Para hacer un lingote Dos Dos menas de hierro O sea que el lingote Sale mejor Me llevo un 40 El lingote Sale mejor Por lo tanto Vamos a pillar el carbón ¿Cuánto necesitamos Todo esto? Vamos a pillar el carbón Lo metemos aquí Hostia, necesitamos Fuel aquí también Vale No, perdón Perdón, perdón, perdón Tengo que hacer El lingote En brotes Vale, brotes Que esto se hace aquí Vale Si maximizo Hago 13 Con esto hago 13 Con 14 de carbón Pues tú me dirás Vale Porque he metido He metido todo aquí ¿No? He metido todo aquí Vale Luego tendré que hacer aquí Pero le meteremos Ya le meteremos otra cosa Ah, es que llevo La linternita Está encendida Muy bien Bueno, que se gaste Da igual Brote de Pero una cosa Espérate un momento Espérate un momento ¿Qué necesitaban construir? Esto La estufa De esta, vale 24 lingotes de acero Estamos locos 24 lingotes de acero 24 lingotes de acero Y esto gasta Uno O sea, tengo que hacer 24 de estas Máximo 13 Máximo 13 Por los lingotes de acero Por los lingotes de hierro Perdón Pues mirad Como tenemos hierro De sobra Y tengo que pegarme otro viaje Esto Vamos a Arreglar el pico Primero Vamos a arreglar el pico Vale Dejamos estos 12 aquí Para arreglar Arreglar picos Y leches Y lanzas Y tal Vale Y vamos a hacer lingotes de acero Que vamos a necesitar Yo creo que vamos a necesitar Un huevo de lingotes de acero Pero bueno De momento 24 Así que Con esto hacemos 46 Bueno Vamos a ser prudentes Vamos a hacer solo los 24 ahora Vale Vamos a hacer los 24 de momento Que se vayan haciendo Eh Perfecto Eh Y creo que Si me pego otro viajito Para allá Podremos hacer Podremos hacernos el pico Es que podríamos hacernos ya el pico A ver Un momento Un momento Un momento Que me estoy flipando Que me estoy flipando El pico de acero Podríamos hacer el pico De acero 6 lingotes de acero más Y epoxi Voy a hacerme el pico de acero Porque con eso Picaré más cosas también O sea que 6 más Vale 6 Fabricar Ahí está 6 más Vale Ahora lo cogeremos todo Y haremos la puñetera Biostufa Necesito 20 de epoxi ¿Cuánto tengo aquí? Solo tengo 7 de epoxi Vale Ya se me ha gastado la de esta Madera refinada La tenemos aquí De sobra O sea que me cojo 100 Lo vamos a ir poniendo Vale Clavos tengo de sobra Los lingotes de acero Los voy a hacer ¡Ah! Tengo que hacer los tornillos Primero Lingotes de acero Vale Tengo que hacer más Estoy oyendo otro Otro oso Vale Pues bueno Con estas Vamos a hacer Los tornillos Vamos a ir haciendo Ah no Tengo que meter aquí Que vayan haciéndose Los lingotes Tú Y aquí ¿Qué le podríamos poner? Vamos a pillar El carbón De aquí Vamos a pillar El carbón De aquí Y lo veremos aquí Y activamos esto Que se vaya haciendo Ahí está Vale Pillamos esto Este carbón De momento nada Vale Esto va a acabar ya Vamos ¿Cuántos Lingotes me pedía? Bueno Esto que se vaya Que se vaya Que vaya tirando A ver El pico de acero Me pide 4 de epoxy Vale No Pero hemos dicho Que el pico Pasamos De momento pasamos Tenemos que hacer Tornillos Vale Un lingote Me hace 100 tornillos Vale Y necesitamos 8 tornillos O sea que Con un lingote Suficiente Vale Pues nada Me pillo ya Estos 6 lingotes Vamos haciendo Tornillitos Pam Fabricar Vale Ya está Ya tenemos los tornillos Ahí Entonces solo El epoxy El epoxy Tengo que hacer epoxy Y para el epoxy Tengo que hacer hueso Hueso Máximo 100 de hueso Pues venga Dale al hueso Colegui Me llevo estos 7 Que se vayan haciendo aquí Vamos Vamos Estamos 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 en línea Estamos en línea Lo tenemos Todo hecho ya casi Y vamos a ir metiendo El epoxy Que se vaya fabricando después Todo preparado Tengo todo lo que hay que tener Para hacer la estufa De biocombustible Panaman Ahí estamos Estufita Estufita Que Te vamos a poner Por aquí Ya la pondremos bien Oh mira Se Se acopla Oh que putada Va al lado Dios Oh que puta O sea me vais a dar problemas Cabrones Debe acoplarse Me vais a dar problemas Lo sabía yo Que me ibas a dar problemas Vale Pues vamos a hacer Para no perder Mucho tiempo Ahora Para no perder Mucho tiempo Ahora Ponemos el 4 Aquí Pataban Y el 5 Aquí Vale Misión completada Tíos Genial Y aquí Que podemos hacer Filetes de pescado Empanizado Agua Con el hielo Pan Pastel de verduras Vale Madre mía Oh my god Eh Vale Estoy oyendo un oso Y sabéis que quiere decir eso Que vamos a cazar el oso Eh Para finalizar Este capítulo Nos pondremos Lol Igual 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 nos hemos pasado Un poquito Igual nos hemos pasado Un poquito Eh Vamos a cazar Ahí al oso Pero Va a ser que No eh O le metemos Desde aquí Mira 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 Como saltan esos Vamos a hacer una cosa Me la estoy jugando Pero bueno Va a ser divertido Por ahí encima Me viene un Un lobo Va a ser divertido Vamos a atraer Dios ¿Desde dónde le he dado? ¿Desde dónde le he dado? Vale El oso va a venir Por lo tanto Vamos a ir rápido Ahí viene el oso Vale Eso me pasa por listo Bueno Pues nada Iremos matando de uno en uno El lobo no lo sé Si puedo matarlo en el agua Ahora por listo Me va a matar el oso Hola oso Viene un jabalí Oh mira que se pira el oso Oh Y a pedrín Me cago en la leche Uno Uff Jo 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 Eh Pues un like tío Si os ha gustado el capítulo de hoy La he raspo un poquito eh Con la tontería eh Eh Ya sabéis cómo matar a los osos Pero ojo Eh Sin vacilarles ¿Vale? Suscribiros si queréis Apoyar al canal Me podéis seguir en Twitter Eh Podéis difundir el canal Si lo creéis Si lo creéis apropiado Ahora me ahogo ¿Vale? Eh Tengo la herida esa Que debía curarme Y nada más Eh Lo dejamos aquí Eh Tenemos Mira Las Las puñeteras Mira Me ha metido veneno Toma Muerta El lobo El lobo El lobo Eh Misión cumplida Yo voy a ir por más hierro Voy a ir por más carbón Me haré el pico ese Eh Voy a vivir un poquito Aquí Hostia es que tengo dos venenos Verás con la tontería Vale Eh Muy bien Y Y nada más Que me voy a curar Me voy a mi casita Eh Vamos a descansar Hasta que respawnee Otro oso Las texturas Tío Se cambian Se ponen Se Este juego Le hace falta Un toquecito Y ya está Que me despido Y hasta la próxima Cracks Vale Esperemos no morir Vamos a comer Porque me está Me está pegando aquí Un subidón Bien 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 ¡Suscríbete!